¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies 2 Bueno, el día de hoy nos vamos a ir a jugar aquí en piñatas Nos vamos a ir a eventos Nos vamos a ir a jugar con aloe Y consigue 50 paquetes de semillas de piñatas premium Ahora vamos a ver si es que es ya Vamos al siguiente Y ve ¡Suscríbete! Y vamos a ir a comer. ¡Linos de poca! ¡No mandamos! Uhhh Vamos a poner entonces por aquí los jugos eléctricos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Júbate con sonhos que dan que sean debidasλ y agreg Das plantas o el amor del sonido y queremos dar monotine un nuevo premio vamos... comando con nos que ven uncro pud cushy un des тяж your heart o no han buscate o no y a m ¡Suscríbete! 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 Ahora pasamos con dos y nos dejamos... Tisión terminada, esto lo pasamos con un rato. jice aquí vamos un pl活o ¡Gracias! 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 ¡Qué tal! Llegamos nuevamente a ver si me dieron un poco más de planta ¡Bara, para, para, para! ¡Bara, para, para! ¡Bara, si vamos a seguir un nivel de venta! Entonces es el último llámico ¡Bara, para, para! ¡Para, para! ¡Suscríbete! 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 para el baño de 3 si, lo que pasa ahora si donde que no lleve ah, no se lleve vamos a hacer un espacio vamos a hacer un colaborante Bueno amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!